Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, rubi, rubi Si tú quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Desde mi viejo regaló que si eras un liderón, no lloras, no lloras Quien me libera una canción que todos vamos a cantar, ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, mi rubi, 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 rubi